Hola familia de YouTube, bienvenidos a mi canal Sazón Oaxaqueño El día de hoy no estamos en la cocina, el día de hoy estamos en el aeropuerto porque vamos a ir para Oceanside Entonces ahorita estamos en el aeropuerto de Kansas City Entonces acompáñenos a recorrer o acompáñenos para Oceanside Hemos llegado aquí a San Diego Entonces ahorita vamos a agarrar, bueno ahorita llegaron por nosotros Ahorita están esperándonos allá afuera para irnos para allá a Oceanside Y como siempre, ahí está Mini Sazón Acompañándonos Donde quiera que vamos siempre está la Mini Sazón Ya estamos el día siguiente habíamos llegado en la madrugada y pues el día de hoy estamos aquí en un rancho donde hacen chivo Estas personas hacen uno pedido y entonces ellos cocinan chivo bajo tierra Y ahorita les vamos a mostrar Pero antes de eso quería decirles cuál es el motivo por qué estamos aquí en Oceanside Por qué estamos aquí en California El motivo es porque estamos festejando o más bien los hijos de mi abuelita le están festejando su cumpleaños Entonces nosotros decidimos acompañarlos, acompañar la abuelita por el día de su cumpleaños Y es mi abuelita, es la mamá de mi mamá y pues es abuelita Ángela Hernández Entonces por eso estamos aquí, le estamos celebrando su cumpleaños Y también quería presentarles a alguien muy especial para mí Ana, ella le encantan mis videos Y pues el día de hoy nos está acompañando Diles hola Hola Y como saben está la Mini Sazón aquí con nosotros también Siempre anda con nosotros Entonces ahorita les vamos a mostrar cómo es que sacan el chivo bajo tierra Porque el chivo está cocido Bueno lo echaron para cocer bajo tierra Entonces ahorita nos van a acompañar Pues ahorita van a abrir el horno Y antes de abrirlo le pusieron agua Le rociaron agua para que así no haga tanto polvo Y ahorita están empezando a escarbar Bueno nada más quitar la tierra porque abajo está el chivo Y así es como hacemos el chivo Así es como cocinamos el chivo Ahí en la función Comenten a ver si ustedes también hacen los mismos Pero así es como nosotros lo cortamos Y pues aquí el señor aquí vive en California Y él hace estos trabajos aquí también Y también es de Asunción Y luego ahorita no sé si se puede ver Pero él tiene tablas Tablas tiene tapado Para que la tierra no se vaya directo al horno Ellos lo tienen bien preparado Le taparon con tablas Y ahorita lo van a abrir La de abajo o la de arriba La de arriba La de allá Los de abajo están listos Los de abajo están listos Así es como el señor tiene el horno bien preparado Él lo tiene bien preparado Él le puso ladrillo O sea él lo construyó Y como les había dicho Tiene triple A Que son tablas Para que si la tierra no se vaya directo Y ellos lo abran con mucho cuidado Para que no vaya a entrar a la tierra Y lo que vemos Tapado encima de la carne Es maguey Es la penca de maguey Eso es lo que le da sabor A la carne de chivo Es la penca de maguey Lo tienen cubierto Al prepararlo así Sale muy rico el chivo Mientras que no se quema Mientras que no se quema Dice aquí el señor No está caliente ¿Cuánto tiene usted Haciendo este trabajo? Tiene mucho tiempo ¿Ya tiene mucho tiempo? Tiene mucho tiempo Aquí, aquí son como 7 o 8 años Pero yo lo he hecho más ¿En el pueblo? No, en el pueblo Yo no estoy allá Oh, no está allá Hoy pero por temporadas Temporadas Así es que el aquí Aquí lo que es aquí Hace 8 años Que está haciendo este trabajo La verdad nosotros Cuando vivíamos aquí en California Veníamos a comprar chivo Cada sábado Listo Y está muy rico el chivo Y huele muy rico La verdad Huele muy rico Suelta el olor Este chivo Suelta un olor Demasiado rico Para las personas Que son de Asunción Ellos ya saben Como que huele Cuando sale el chivo Así es que este chivo Tiene un olor tan rico Y abajo Tiene el consumé También prepararon El consumé de chivo ¿Dónde estamos? ¿Aquí mismo? Sí, sí, abuelita Y abuelita sabe que Todavía no se lo imagina Así es que la abuelita No se imagina Todo lo que se está haciendo Por su cumpleaños Todavía Es sorpresa Porque todavía no sabe Solamente sabe Que llegamos Listo Ahora sigue el consumé Sí No, no, agua Nomás lávales Porque con eso Voy a sacar el consumé Ahora sí Voy a traer el otro Y ese consumé Lleva verduras Lleva ejote Zanahoria ¿Qué más le echan al consumé? Cilantro Cilantro Lleva verduras Lleva 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 las Depende De cómo quiere Las personas Así es que el consumé Es como el cliente Lo pide Cualquier verdura Que quieren agregarle Que él Le alieva La verdura La gente pide Ahora sí Ajá Ay, mi hija Te sigue bien Ajá Ya está Esa abuela Ya Esa abuela ¿Ya tiene 500 ya? Sí 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 Pues yo también Ya soy abuelo Ya también A poco Ajá Voy a ver Aquí la señora Tiene de todo Aparte de vender chivo Aparte de ser consumé Ella vende tortillas Las clayudas Estas son las clayudas Estas son las clayudas Pero están blanditas No están tan duras No No están blanditas Están blanditas Están blanditas Y aquí están Las más pequeñas Y luego también Vende pan amarillo Este pan A mí me encanta Vende de De todo un poquito De nuestro Oaxaca De nuestra Asunción Ajá Me encanta venir aquí La verdad Me encanta Y aquí tiene nuez Sí Tiene guía de calabaza Sí ¿Qué es esto? Es pápalo Es pápalo Sí Pápalo Ajá Y tiene Tepiche Tepiche Esto lo comíamos allá Con frijol negro ¿Verdad? Unas tortillas recién Nechecitas Está muy rico La verdad Entonces Incluso tiene Ajo Ajo Fresco Ella como les dije Aquí tiene un rancho Y Y siembra de todo Y aparte De eso Aparte de eso Pues Cocinan Lo que es el chivo Bueno Entonces ahorita Nos van a acompañar A la casa Porque como les había dicho Estamos festejando A la abuelita Que ella ahorita Aún No Se ha dado cuenta Todavía es una sorpresa Para ella Entonces Acompañame Estamos celebrando Estamos celebrando Su cumpleaños Este es su cumpleaños Número 88 Sí Así que Y este Esta sorpresa Más que nada Lo organizó Hipólito Hernández Que viene siendo su hijo ¿No? Sí El hijo menor El hijo menor De él Así que Y Y Y Y Y Y Y Hipólito Hernández Y ya De ahí Pues Todas las Las hijas Pero la verdad Estamos emocionadas Ella aún Todavía no se da cuenta Como que está confundida ¿Qué está pasando? Y ahorita Bueno Ahorita Y Un cualito Me está Con el barriache Y Oita Su hijo Me está Con el barriache Y Oita Vamos a presentarla La lujita Ya Hoy Te vengo A saludar 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 Y a la luz del día no dio, levantate de mañana, diga que ya amaneció. Quisiera ser solecito, para entrar por su ventana, y darte los buenos días, acostadita en su cama. Y volaron cuatro palomas, cuatro lindas, las ciudades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están todos los hijos y los nietos y bisnietos de la abuelita acompañándola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!